Puedo creer que me fallen de esa manera, pero de verdad que no tengo ganas de estar en el programa, no tengo la banda de Capitán. Yaco. No siento ánimos de estar ahí. Continúan las batallas en el programa de Esto es Guerra. Esta vez fueron las declaraciones de Yaco llenas de reproche e indignación las que sorprendieron al público presente. Yo no quiero seguir en el programa si voy a estar en... Esto no es una casa de serpientes, ¿me entiendes? Este es un grupo de amigos, esto es una familia y si yo voy a tener personas que están todo el rato metiéndome cuchillo por atrás o veneno y que ni siquiera me dan la cara, de verdad que no lo voy a soportar. Para mí las cosas son frontales. Si tienes algo que decirme me lo dices en la cara y chau. Así como tú eres frontal y tú dices las cosas frontales, quiero que nos digas quién es esa persona, Yaco, para poder saber qué es lo que está pasando. ¿Quién está hablando a tus espaldas? ¿Quién está siendo, según tú, intrigante con el tema de las preguntas en la terapia, sobre todo acerca de una supuesta relación entre tú y Natalia? Mira Matías, me es muy difícil decirlo porque es a la persona que yo más quiero en este programa, a la persona que yo le entregué mi amistad, que yo siempre fui leal con él, lo aguanté, lo banqué y que me vengan a contar que él es la persona que está haciendo eso me ha dolido en el alma. ¿Quién es? ¿Quién es, Yaco? Nicola. Pero Nicola, sorprendido, se defiende de las acusaciones de su amigo. Nicola, ¿tú podrías jurar que tú no eres el que ha escrito esas preguntas en la terapia? Lo juro por lo que quieran. Yo no tengo por qué hacer ese tipo de preguntas y si tengo que decirle algo se lo diría de frente. Ana Karina estaba bastante preocupada porque no tenía... Gracias, Yaco, gracias. Creo que lo mismo que él siente. Todo el mundo me conoce, sabe que yo reacciono, muchas veces reacciono mal, me molesto, grito, no tengo ni ganas de gritar, ni ganas de molestarme, estoy decepcionado, no quiero hablar ni con Yaco, ni con ninguna otra persona. Todo lo que pasa que ahora que, de verdad, como dije, se roban algo, va a ser Nicola y la persona que pensé que más iba a confiar en mí, que dude ahorita, que piense que yo soy el que ha podido hacer algo, no tengo ya nada que hablar. Prefiero dejar las cosas ahí. No puedo creer lo que está pasando. Yo no puedo creer que las cosas que me han dicho, que tú has dicho, sean tan puntuales y tan precisas que de verdad que no sé qué pensar. Porque yo no quiero hacerle daño a nadie, que trataría de que esté feliz Angie y tú, son las personas que más cariño me han dado. ¿Algo que pasa? Me he enterado de cosas que no me gustan y me gustaría hablar con él primero. Te tratamos bastante incómodo, bastante... ¿Trataste de controlarte? Sí, no, no es un buen día, sin duda no es un buen día. ¿Tú das luz a que se va a poder solucionar las cosas? No, no tengo la menor idea. Yo creo que debería más ver quién es el que está hablando, que echarme la culpa a mí, que yo no... jamás hablaría así de mi hermano. Y su hermano, ya más calmado, hizo de las suyas al cumplir uno de los retos. Jaco caracterizó a Beyoncé y vaya que lo hizo de lo mejor. ¡Se aconse! El chico más sexy y deseado del Perú, convirtió en billón. Nadie lo puede creer. ¡Qué maravilla! Pero los conflictos entre leones y cobras continuaron. La guerra jurada que se tiene en Michel Suárez y Feri Karen Dejo, volvieron a poner tensa la noche. Ya para nadie es un secreto que entre ustedes hay un enfrentamiento. Yo quiero ver lo que ha ido pasando en estos días que ha estado Karen acompañándonos. Por favor, suéltame el video. ¡Suéltame el video! ¡Suéltame el video! Tienes que tener el criterio suficiente para no hacerle daño a tu competidora. Yo no hablo, simplemente gano. ¡Eso es soberbia! Soy una persona súper competitiva. Lo que diga el resto de mí no me importa. Competitiva sí, la humildad por delante. Creo que eso me lo enseñan mis padres, no tú. ¿Tú estarías de acuerdo en un mano a mano de baile con Karen Dejo? No. ¿Tú aceptas el reto? Yo estoy dispuesta a enfrentarme a cualquier reto. Michel aceptará el reto. Esa es una competencia. ¿Y dónde está tu guerrera? Mi guerrera no te la tengo que demostrar a ti. ¿Por qué no tienes que demostrar? ¿Tú es para qué vienes al programa si no quieres demostrar nada? No entiendo. No voy a bailar. El jueves veremos si Michel Soifer se enfrenta a Karen Dejo en la pista de estos guerreras. Mañana el reto de baile. Creo que cambié de parecer, voy a aceptar el reto. ¡Michel Soifer! Toda una guerrera, Matías. De la casa. Que si lo podrían cambiar de día, porque tengo que agradecer a Risas, que me ha dado la oportunidad. Mañana tengo que grabar. ¿Crees que voy a tener miedo? Le juro que la vida me ha puesto a mis retos mucho más grandes. Y he tenido siempre que levantar la cabeza y con dignidad lo que venga, bueno o malo. La Soifer, por su parte, no se hace problemas y piensa solo en la competencia. Competir limpio, bailar, como yo, como si estuviera disfrutando, como siempre, bailando, disfrutando en esa pista de baile y punto. Ya tras vestidores, ambas rivales dieron rienda suelta a sus verdaderas emociones. Muchas batallas faltan por pelear entre leones y cobras. Habrá sido Nicola quien inició el rumor entre Jaco y Nathalie. ¿Quién ganará la competencia de baile que protagonizarán las bellas Karen Dejo y Michelle Soifer? La guerra entre estos amigos y rivales a la vez continúan llenándonos de emoción. Un pequeño premio a los que nos acompañan. Las dos son unas excelentes bailarinas. Las dos, amor. ¿Qué te dicen? Qué difícil para dones, ¿verdad? ¡Por Dios! ¡Dios mío! ¡Michel, por favor!